¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a este magnífico modo carrera con el Huesca de Nachito Ambris que estamos teniendo en el canal. Vamos a continuar con este modo carrera y pues bueno, primeramente vamos a hacer un breve recordatorio, resumen de lo que pasamos en el episodio anterior. Pues primeramente tenemos partido de la Champions en contra del Real Madrid. Nos tocaron las semifinales con el Real Madrid así que ojito, ¿Eh? Ojito y pues vayamos a ganarle. Ya jugó la primera, se jugó la primera primera semifinal contra el Inter. Empataron a cero. Bueno, vamos a ver qué tal nos va a nosotros. En la liga, ¿Cómo estamos? Bueno, sabemos que nos encontramos en la primera posición con ochenta y nueve puntazos. Increíble lo que ha estado haciendo el Huesca en esta temporada. Totalmente alejados del Barcelona y como saben, bueno, pues ya somos campeones, ya nadie nos va a quitar este trofeo de pues haber ganado la liga y el sports. Vamos a ver qué nos restan en esto, en este episodio, qué partidos vamos a estar jugando. Bueno, vamos a estar jugando los dos partidos del Real Madrid de la Champions, jugaremos en contra de la Real Sociedad, de el Valladolid, también volveremos a jugar con el Real Madrid, y también jugaremos contra el Cádiz y el Valencia. Si llegáramos a pasar a la final, pues estaríamos jugando la gran final de la Champions League, así que este podría ser el último episodio del modo carrera con el Huesca. Si es que ganamos la Champions League, por supuesto, si pues no la ganamos, pues continuaremos la próxima temporada intentando ganar este magnífico pues trofeo tan codiciado por muchos clubes. Bueno, pues sin más, vamos entonces a a ver el partido, vamos a jugar el partido en contra del Real Madrid, no sin antes mencionarles que por favor se puedan suscribir al canal, regálenme por favor, hay una suscripción, simplemente denle al botoncito de suscribirse, y asimismo también regálenme un poderosísimo like si les está gustando este modo carrero. Ahora sí, sin más, vamos allá en contra del Real Madrid de nuestra casa. Bienvenidos señores al Alcoraz, estaremos recibiendo al poderosísimo Real Madrid de nuestra casa, pero no en la liga, sino en la Champions League. Ya estamos en semifinales y vamos a ver qué tal nos va en contra de este equipo en esta competición que pues bueno, esperemos tener un buen resultado para ir al Santiago Bernabéu, pues también para sacar un buen resultado de allá. Así que vamos allá en contra de el Real Madrid. Comienza señores este magnífico partido y vamos a darlo todo por el todo. Viene por lo mientras a Deyemi por este costado derecho, persigue Nico Paz, Nico Paz ya se le fue la liebre, cuidado que viene Alvarito, y Alvarito, bueno, bueno. ¿Qué fue eso? No sé. Alguien me me podría explicar que qué diablos acaba de suceder aquí. Vaya disparo tan guango de parte de Alvarito, pensé que no iba a llevar nada. Simplemente, yo disparé antes de que él disparara, ¿eh? Ahí ya había disparado yo, pero pues bueno, no entiendo por qué disparó hasta después, esperando que llegara ahí, no no sé si es mentir, no sé quién sea, pero bueno, ahí creo que fue un error por parte de Courtois, ¿eh? Rodrigo otra vez, la taza. No entiendo por qué no está Vinny Junior y si no, si lo siguen metiendo para la próxima temporada, yo lo voy a traer, ¿eh? Porque no me parece justo que Vinny Junior esté en banca, si es que el Huesca no gana la Champions. Diamonde con el balón, ya se la dio a Cama. Cama venga para quién, encuentra Alvarito, vamos Alvarito, vamos Alvarito, ya encuentra la picada, otra vez Alvarito, otra vez Alvarito, otra vez Alvarito, no mames Alvarito, lo que se acaba de perder Alvarito, le pegó al poste. Y pues bueno, ya tiene Alfonso Davies el balón, Alfonso ya viene con Rodrigo aproximándose. Marca Diamonde, pero pues Diamonde no es tan agilidoso, ¿eh? Cuidado señores, la taza, ¡ay! Bien, cuidado con el, bueno, 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 bueno. El rebotito se estaba haciendo presente ahí, pero muy bien, este Unaísimo. Atención, ¿eh? Se estudia Unai, perfecto, ahí entre Diamonde y Unai. Bien, no las jugamos demasiado peligroso ahí, ¿eh? Pero Cama venga viene con el baloncito, ya vio adelantarse Alvarito, Alvarito va completamente solo, ya se llevó a este Alfonso y Courtois, ahora sí. Ahora sí Courtois, lamentablemente paró ese disparo, lo mandó hacia un costado, pero muy bien, estamos presionando. Se reanuda el partido, ya estamos en la segunda mitad y el Real Madrid terminó presionando el partido en la primera, ¿eh? Así que, pues hay que tener mucha precaución, Alfonso Davis con el balón, ¿para dónde Alfonso? Alfonso no sabe ir para dónde, ya encuentra Ceballos, otra vez con Alfonso, Alfonso Davis, perfecto, bueno, es que no mames, no mames, no mames, ¿qué hace Alfonso? No mames lo que nos acaba de hacer Alfonso Davis. Es increíble lo como se llevó a toda la maldita defensa, no pudimos hacer nada. Así que hemos tenido nuestras otras oportunidades y no las hemos aprovechado y pues vaya. ¿Qué cosa es lo que está pasando, eh? Suameni con Cucurella. Aquí viene con el coreanito. Coreano ya se la dio a Julián, Julián viene entrando al área, bien Julián Álvarez. Julián Álvarez tuvo su primera oportunidad y la aprovechó para meterlo al fondo de la portería, ese baloncito. Muy bien, eh. Atento nuestro delantero, ahí el coreanito lo ve completamente solo, entra al área y ahí en los linderos de esa misma área, saca tremendo disparo y pues Courtois sin nada más que poder hacer, pegadito al poste. Bien, ahí, cuidado, eh. Peligrosamente no las estamos jugando ahí, pero pues bueno, es que quiero salir jugando, no me gusta, no me gusta reventar el balón. Y aquí viene Arnau Martínez con el baloncito, ya se la dio a Alvarito, Alvarito para quien? Me encuentra el coreano completamente solo por este costado, viene el coreano, el coreano, el coreano, el coreano, el coreanito! Pensó Courtois que iba a dejar la diagonal, no se esperó el disparo, ya no supo qué hacer Courtois tras ese disparo del coreanito, que no llevaba nada de potencia, pero sí colocación, mira dónde lo colocó, hasta el balón quedó girando ahí porque tampoco sabía para dónde ir el balón, pero bueno, ahí está señores, hemos metido el tercer golito a favor del Huesca. Ya está en cancha nuestro exjugador Angelito, yo no sé por qué prefieren a Marvin en vez que a Ángelo señores, es increíble lo que hace aquí, este, el entrenador del Real Madrid, ese me fue su nombre, pero cuidado que viene aproximándose el Real Madrid, viene a contragolpe y nos puede agarrar mal parados, eh? Mucha atención, Rodrigo no sabe para dónde ir, ya le dio la pasada aquí Alfonso, viene Davis, Davis continúa, pero viene bien Camavinga para robarle el balón al canadiense y vamos a ver si tenemos una buena oportunidad aquí para meter un cuarto bolito, puede ser, puede ser, puede ser por parte de Julián! Julián acaba, me parece que sentenciar este partido con cuatro bolitos ya, bien señores, el Huesca va ahí con una gran ventaja al Bernabéu y bueno, vaya resultado que nos llevamos. Vamos a hacer algunos ajustes para darle descanso a nuestros jugadores. Para poder descansar, este, pues ya está sentenciado este partido, Nachito Ambriz, se va a llegar una, llevar, perdón, una excelente ventaja al Bernabéu y pues bueno, viene Rodiga, perfecto, puede venir un quinto, a ver si se nos da un quinto, señores, sería magnífico, viene Alarcón, viene Alarcón, viene Alarcón, y se llevamos, nos llevamos, nos llevamos cinco goles, señores, nos llevamos cinco goles al Bernabéu, y gracias a Alarcón, quien Angelito Alarcón, el Real Madrid no pudo meter ni las manos, después de ese gol, empate que metió, ya no supo qué hacer el Real Madrid, parece que se confió bastante, pero bueno, aprovechamos ese exceso de confianza del Madrid, para ya meterle cinco golitos a uno, y pues no sé, cuidado aquí, ¿eh? No queremos llevarnos un segundo golito, bien, ahí la defensa. Se termina el partido, señores, ganamos cinco, cinco goles a uno, y nos llevamos un buen resultado al Bernabéu. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a nuestra casa, estamos en el Alcoraz, vamos a tener un gran partido en esta ocasión, ahí veíamos Alvarito, el máximo anotador de la liga eSports, y junto con Julián Álvarez, ahí se están peleando esa primera posición. Pero bueno, vamos a enfocarnos a este partido de en contra de la Real Sociedad, después de esa goliza que le metimos al Real Madrid aquí mismo en la Champions, ahora vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad. Así que vamos allá en contra de ellos. Marquito Asensio por este costado, nos ha costado mucho este club, bueno, falta de cucureya, dice el árbitro, pero bueno, seas mamoncito, Arby. Cuidado, eh, que puede ser peligroso este centro. Bueno, lo dije, y pues bueno, ya cambié allí, nos acaba de vacunar, no entiendo a la defensa ahí, tenía dos defensas, uno enfrente y uno atrás, y no es posible que lo que acaba de hacer cambié allí, eh. Mira nada más. Es increíble cómo está Diamonde, no brinca este Chuamení, perdón. Yo no entiendo qué hace Chuamení. Que ganemos, perdamos, nosotros vamos a quedar de líderes de la tabla en Champions League para la próxima temporada, y pues bueno, qué más podemos pedir, ¿no? Otra vez cambié allí. Vaya estilo, forma de juego que tiene la Real Sociedad, eh. Viene Chuamení. Baloncito que ahora tiene Juliáncillo. Ya vio picar aquí Alvarito, Alvarito viene con el baloncito, Alvarito sigue con el balón, y bueno. Mayer sí para, Mayer sí tiene manos. Desde nosotros. Bien, Marc. Sin problema. Seguimos presionando, señores. Vamos Alvarito, vamos Alvarito, saca el disparo, y otra vez Mayer. Así vamos a andar, señores. La Port. Subí Mendy. Viene con Félix. Atención, peligrosamente se está acercando la Real Sociedad, no saben para dónde ir, van hacia arriba. Baturna, otra vez con Félix, otra vez con este güey. Vienen ahora con Malasia, Malasia ya se la vio hacia arriba con Suba Mendy. Bueno, al menos ya paró una, una ahí Simón, eh. Al menos sí vimos que ya tiene manos una ahí. ¿Para dónde cambió allí? Bien. Vamos. Vamos, señores. Buen baloncito. Aquí viene Julián. Julián. Ya se la dio a Marc. Marc, por favor, Marc. Bueno. Marc, no, no se puede. No se puede, señores. ¿Qué tengo que hacer para meterle gol a la la Real Sociedad? Hay que ir con un chamán, a ver si se puede. Bueno. Vino. Camavinga y ahora sí, ¿no? Pero vaya lo que cuesta meterle gol a la Real Sociedad. Siempre la máquina cheta a un equipo de la liga y en esta ocasión me tocó que chetara a la Real Sociedad. Y miren, tremendo. Este. De once disparos que he hecho a portería. Uno entrado. Ellos dos disparos. Ya también entró. No mames, dice. Verdad de Asports. Cuidado, señores, que viene la Real Sociedad. La última jugada ya la tienen ellos y pues bueno. A ver si no nos meten aquí el gol. Bueno, aquí está. Híjole, verás que qué sufrir con este partido. Que debimos haberlo ganado, pero la máquina hizo hasta lo imposible con tal de que lo empatáramos, ¿no? Se termina el partido, señores. Un partido que debimos haber ganado, pero pues la máquina no los impidió. Bienvenidos sean todos ustedes al mítico estadio Santiago Bernabéu. Estamos en casa del Real Madrid y vamos a jugar el partido de vuelta de la Champions League. Traemos una gran ventaja a nosotros. Cinco goles a uno. Necesita el Madrid cuatro para empatarnos o si quiere pues no sufrir en los en la prórroga o los penales, pues meter cinco golitos. Vamos a ver qué tal nos va en contra de ellos, así que vamos allá en contra del Real Madrid. Comienza el partido, señores, y magnífico, magnífico partido tendremos hoy enfrente. Con un golito que metamos, bueno, será impresionante, imposible ya para el Real Madrid empatarnos. Pero bueno, atención que viene Alvarito, Alvarito puede meter, puede meter, puede meter el primero. No puede ser. El Real Madrid, mejor vete, ya vete al vestidor Real Madrid, por favor, no, evítate la vergüenza, evítate la vergüenza, Real Madrid, de que el Huesca te meta otro golito más. Por favor, mejor renuncia a este partido porque Alvarito está on fire y acaba de meter el primer golito para poder sentenciar ya al Real Madrid y nosotros estar en la gran final. Es nuestro. Guillermo de Cucurella y perfecto baloncito para dársela al coreano. El coreano va a sacar el centro, ya sacó el centro y viene aquí. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser, señores! Casi viene el segundo del Huesca por parte de Alvarito, pero bueno, está sufriendo el Real Madrid, ¿eh? Continúa, ya se la dio a Rodrigo, aquí viene el brasileño, dejando hacia atrás para Dani Ceballos, otra vez, van hacia el frente, Nico Paz, ¿para dónde, Nico? Encuentra la taza, este, Rodrigo, y, bueno, cuidado, ¿eh? Bien, excelente defensa, ¿eh? Se está mostrando muy bien la defensa y, pues, bueno, increíble. Alvarito, para Álvarez. Aquí viene Chua Meni, Chua Meni, ya otra vez para Julián. ¡Julián! ¡Julián! ¡Dos goles, señores! Estamos metiéndole ya al Real Madrid en su casa y, pues, bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieres Real Madrid? Yo te invito mejor ya a irte al vestidor. De verdad, hasta te hago pasillito para que te vayas al vestidor. Ya está haciendo Ancelotti ajustes, no le está gustando absolutamente nada. Ya entró Vinny Junior, no entiendo por qué no entró. Bueno, 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 Ángelo. Ángelo, no lo festejes, Ángelito, por favor, no lo festejes, Ángelito. Por favor, Ángelito, no seas así, Ángelito. Ángelito nos acaba de meter el primero, Ángelo entró junto con Vinny Junior, se fue Odegaard y, este, ya no me acuerdo el otro quién se fue, pero entró Vinny Junior y Ángelito. Ángelito con el balón. Viene con Adyemi. Adyemi, balón que ya tiene cama. Cama, venga. Bueno, buscaba nuevamente Adyemi, lamentablemente, muy bien ahí la defensa. Aquí viene Vinny Junior, que no sé por qué diablos no lo meten desde el inicio junto con este cabrón de Ángelo. Alfonso. Bien. Cuidado, eh. Cuidado. Y bueno, 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 bueno. Al menos. Cuidado, señores, eh. Está despertando el Real Madrid, eh. Necesitamos otro golito porque está jugando ya muy bien. Y atención, señores, eh, porque puede ser peligroso. Se está acercando el Real Madrid, es cierto, tenemos una buena ventaja, pero si sigue jugando así como jugó hace un momento, que pues bueno, puede ser muy peligroso, eh. Mientras tanto, aquí viene el barito, buen baloncito para Julián, que puede ser el tercero para el equipo. Puede ser el tercero, efectivamente. Es el tercero y así seguimos ampliando más la ventaja. Tres goles a ocho el global, dos, tres, aquí en este resultado de este partido. Muy buen golito de Julián. Suamení. Parece ser que el Real Madrid, bueno, eso me parecía una falta, pero dice el árbitro que no. Afortunadamente se quedó el baloncito ahí. Diamonde. Arnau. ¿Para dónde Arnau? Perfecto, baloncito. Buen baloncito. Buen baloncito. Buen. ¿Quién es el Real Madrid, señores? ¿Quién es el Real Madrid? Tremenda paliza le estamos ya dando el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y pues bueno, ya le dimos su estate quieto a Vini con Angelito porque se nos estaban poniendo ahí rejegos, pero muy bien Alvarito metiendo el cuarto y pues bueno, seguimos con la ventaja. Ampliando nuestra ventaja y cuidado que viene otra vez Vini Junior. Este es muy agilidoso, pero muy bien Fofaná. Le quitó el balón. A de Yemi. Ahí viene con Álvaro. Álvaro para quién? Encuentra aquí este güey. Perfecto. Buen baloncito para Camavinga que le puede meter también a su ex club. Festejalo, Cama. Festejalo, Cama. A ti te cambió Ancelotti por Ángelo y pues bueno, ahí está Camavinga metiendo el quinto golito ya. Diez goles a tres. Increíble. Increíble resultado que estamos teniendo aquí. Ahí está, señores. Setenta y seis minutos de juego ya en el partido. Se está por terminar esta semifinal de vuelta y no sé quién vaya a ser nuestro rival en la Champions. Atención que puede venir el otro golito. Puede venir Hacktrick, puede venir Hacktrick. Hacktrick señores de Alvarito y ahí está imponiendo el resultado el Huesca para pues ya pues qué más podemos decir del Real Madrid. Se cae a pedazos. Militao. Ya termina lo árbitro y se termina señores y nos vamos a la gran final de la Champions. Vamos a ver quién nos toca, no sé qué a quién vaya a ser el que pase en el otro en la otra semifinal si es Leipzig o el Inter de Milán, pero bueno, lo importante es que ganamos con un contundente resultado. Sean todos bienvenidos al estadio del Valladolid, equipo con el que estaremos jugando en esta ocasión. Pues bueno, hemos estado haciendo ajustes o bueno, más que nada hicimos varios ajustes en plantilla. La mayoría de los suplentes va a entrar, de hecho, casi todos a excepción de Cucurella, porque no tenemos un suplente de él, va a estar jugando. Ya tenemos equipo, señores, en la Champions, nuestro rival en la gran final, pero pues no lo sabrán, sino que hasta que nos enfrentemos hacia con ellos. Mientras tanto, vamos allá en contra de el Valladolid. ¿Qué tal nos va? Tenemos muchos suplentes, pero bueno, se supone que los suplentes que tenemos son mucho mejores que los del Valladolid. Pero bueno, vamos a ver aún así, a ver cómo se pone la máquina, porque sabemos que en el partido anterior, en contra de la Real Sociedad, se puso mamoncita, y también nos ha costado mucho este este equipo, ¿Eh? Y bueno, aquí lo estamos viendo porque ya se está viendo que todo va a ir hacia ellos, otro rebotito, y aquí viene el primero, efectivamente. Se veía venir el primero, es muy predecible este juego cuando hay esa clase de cosas, ¿No? Coreanito. Perfecto el coreano. Bueno, ya el coreano no tiene nada de control de balón, y pues bueno. Christy es el mejor del mundo, regateador. Balón que tiene Víctor Ossimen, vamos a ver si tiene velocidad aquí. Vamos, Víctor. Bueno, que tremendo golazo acaba de meter Víctor Ossimen, señores. Tremendo golazo acaba de meter Víctor Ossimen. Bien, el coreano ya robando el balón, y vamos a ver si podemos lograr algo aquí en esta jugada. Viene Nico Williams por el costado derecho. Nadie va hacia adentro del área, ya ya encontró aquí Angelito. Ay, no puede ser el arquero, Iván Villar, sacando ese remate de cabeza de Angelito. A unos rápidos, señores. Nico. Se estudia Vic. Bueno, ya se la robaron ahí. Pereira. ¿Para quién? Encuentra aquí a Largón, Angelito. Víctor, el segundo. Efectivamente, es el segundo gol de Víctor Ossimen. Muy buen disparo cruzado, y ahí está, el segundo para el Huesca. Se estudia Marc. Perfecto. Rebote que cae a Neewarton. Bien. ¿Cómo va a ser faula? Arbitro, por favor. Y bueno, cuidado que aquí se va a venir el golito de ellos, seguramente. Leo Messi viene, viene a cobrar esa falta. Efectivamente, eh. Si no es porque pongo a alguien ahí, me clavan el segundo también. Bueno, 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 es que no mames. Eso no es falta a favor mía, güey. No mames. Bueno, es que lo de Kepa es increíble, que no hace nada el güey. No tiene manos, Kepa. Comienza, señores, el segundo tiempo, y estamos aquí, vamos a ver si podemos lograr, pues, sacar un tercer golito, aunque que Kepa está regalando todo lo que va hacia él, y pues bueno, aquí viene Varela con el baloncito. Buen baloncito para Ángel, bueno. Lo de Ángel es increíble. No mames, Ángel Alarcón. Christy con el balón, ¿para dónde? Viene con Martínez. Vamos a ver, Martínez, ese es tuya, Kepa. Hasta que hace algo, Kepa. Buen baloncito. Buen baloncito. Aquí viene Angelito. Angelito, y pues bueno, nada más faltaba que este güey también la plantara al poste, pero bueno. Buena jugada, buen golito. Cuidado que viene Durán, ¿eh? Y puede venir el tercero de parte de ellos en esta jugada. Ya nos salvamos de uno. Y pues bueno. Bulat. Bulat ¿para dónde? Va en media cancha. Viene con Durán. Durán, bueno, ya se la dejo este güey. Cuidado que viene. Es que de verdad, lo que le tiren, tirenle donde sea, ¿eh? A donde sea le tiran a a a Kepa y se va a tragar todo, Kepa. De verdad, se va a tragar todo de donde sea que le tiren. Es increíble lo de mi portero que, pues, no mames. Ángel. Ángel, por favor, Ángel. Se termina el partido y pues bueno, empatamos. Ya ni modo. Así es esto y pues bueno, ¿qué más da, no? Bienvenidos a el Alcoraz. Estamos en un nuevo partido de liga y vamos a jugar en contra del Cádiz. Esperemos que ya se terminen esos empatitos que, pues bueno, a la máquina ha hecho hasta lo imposible con tal de que nos molestemos. Pero bueno, vamos a continuar. No nos va a hacer molestar la máquina. Ya sabemos que tenemos la liga en la bolsa y pues no hay problema. Así que ganemos, empatemos o perdamos. Nosotros seremos campeones de liga. Vamos allá en contra del Cádiz. Baloncito que tiene Ansufati. Álvarez. Álvarez para Alvarito. Aquí viene Alvarito. Ya se quitó a uno. Alvarito continúa y bueno. Acaba de abrir el marcador Alvarito. Y pues bueno, un gol a cero. Arconte. Arconte para Blase. Lice para Sanabria. Sanabria para Dien. No encuentra quién ir. Con quién ir más que nada. Suamení. Perfecto baloncito. Vamos señores. Adeyemi. Adeyemi. Bueno, es que yo le di el pase a Julián, pero pues de repente se volvió loco Adeyemi y le quiso dar a Ansufati. No entiendo por qué. Estamos perdiendo mucho balón en contra del Cádiz, eh. Recordemos que está en las posiciones bajas y no es posible que nos esté haciendo esto. Viene Cama Vinga, peligrosamente. Cama, Cama, Cama. Es que de verdad lo de Álvaro no entiendo para dónde se fue y pero bueno. Ahí está el segundo golito a favor del Huesca y Julián Álvarez tuvo que hacer esto porque no entendí el movimiento de de Álvaro en vez de que se fuera desmarcando para darle la diagonal. Miren nada más ahí, se fue hacia atrás, se fue hacia atrás, ese güey, no entiendo qué hizo. Muy centrado el el disparo, el cabezazo, eh. Ya recuperamos nuevamente y vamos a ver si podemos hacer algo aquí viene de Yemi. Balón que tiene Arnau. Va a sacar el centro a Arnau y ahora otra vez. Es que ¿cuántos más? ¿Cuántos postes más, señores? No es posible, de verdad. Lo que está haciendo el juego. Que todo va hacia el poste o al portero, no es posible. Hay que recuperar. Puede ser tuya. Perfecto, Fofaná. Cama Vinga ahora para de Yemi. ¿Para dónde? Juliancito. Es tuya, Julián. Y ahí está. Ahora sí, por fin llegó el tercer golito. Lo que nos cuesta de verdad meter goles, pero al menos ya tenemos el tercero para estar más tranquilos en el partido. Se va a terminar el partido, señores, en cualquier momento. Se termina, así es, efectivamente. Buen resultado, tercero, aunque un partido muy complicado, pero pues bueno, al final pudimos sacar el resultado y quedarnos con los tres puntos. Bienvenidos sean todos ustedes al penúltimo partido de la competición de este torneo. Vamos a jugar en contra el Real Madrid en su casa. Estamos en el Bernabéu. Sabemos cómo le fue al al Real Madrid en la Champions cuando jugó contra nosotros. Se llevó una tremenda goleada aquí mismo, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, así que vamos allá en contra de ellos. Ya Monté. Aquí viene Cucurella. Baloncito con Julián, que ya la perdió, la tiene McTominay. Rodrigo. ¿Para dónde Rodrigo? Buen baloncito. Bueno, cuidado, cuidado, señores, y ahí está. Rodrigo nos acaba de meter el primer golito y pues bueno, ¿eh? Ahora sí está jugando muy bien el Real Madrid en casa. Bien, Diamonde. Sin ningún problema con ese baloncito. Marc. Suamení. Bien. Bien, señores, entra completamente solo aquí Alvarito. Y acaba de meter el primer golito para empatar, señores, también. El Huesca ya tiene el empate y gracias a este jugador increíble que tenemos. A Deyemi. Es que no, no, no era ahí. Pero bueno. Dani Ceballos ya tiene el balón. Los merengues. Otra vez. Rodrigo. Rodrigo aproximándose. Se la dio a la taza. La taza otra vez para Rodrigo y Rodrigo para Alfonso. Bueno, tremendo jugadón se acaban de hacer estos güeyes. Tremendo jugadón y lamentablemente ya vuelven a adelantarse. Julián. ¿Para dónde Julián? Bueno, lo de Rüdiger es increíble, señores, ¿eh? Y bueno, ya no entiendo qué, ¿a qué le llamas la atención, güey? Tremendo faltononón, güey, no mames. Bueno, ya viene Vinny Junior. A Deyemi. Bueno, y otra vez lo de los... ¿Pueden creer lo que acabamos de ver? A ver, déjenme ver si pongo la repetición. Miren, nada más. Tremendo jugadón nos armamos. Viene aquí este güey. Da el pase hacia atrás. Y de repente... Al poste... Le queda solo. Solo a Deyemi y no hay portero. ¿Qué hace a Deyemi? Bueno. Es increíble el juego. Cuando no quiere que metas gol, va a hacer esto el juego. Es increíble, de verdad, este juego mamoncito. Vamos a Deyemi. Perfecto, a Deyemi. Vamos a ver si ahora sí arranca velocidad, pero parece que no. Parece que no. Bueno. Al menos el empatito creo que nos vamos a llevar. Bueno, hay tiempo todavía, tanto para nosotros como para ellos. Pero bueno, dos, dos, señores. Ahora sí entró. A ver si podemos sacar este disparo, este córner. Pues cuidado, ¿eh? Que Rodrigo, increíble lo que hace el argentino, digo el brasileño. Busca el Real Madrid el tercero, señores. Esa es tuya. Perfecto, Nico Williams. Ya la tiene Juliáncillo. Julián. Julián con el balón. Persigue Nico Paz, pero Nico Paz no lo va a alcanzar. Viene Julián. Julián. ¡Julián! ¡Julián acaba de meter el tercero, señores! Muy bien, Julián Álvarez metiendo ese golito a favor del Huesca para poder. A ver si nos podemos llevar el triunfo. Atención que viene Alfonso Davis con el baloncito. Ya se la querían robar bien Nico Williams con el balón. Ya la tenemos, un minuto de juego. Ya sí, se terminó el partido. Vamos a terminar con un buen resultado, señores. Y ahí está. Se termina el partido y un partido sufrido, pero al final sacamos el triunfo y nos llevamos los tres puntos a casita. No aprende el Real Madrid de nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a este último partido de la Liga. Vamos a ver cómo quedamos en este último partido. Vamos a enfrentar al Valencia en su casa. Después de este partido, pues ya tendremos el partido de la Champions League, donde se definirá si seremos campeones o no también de esa máxima competición. Pero, mientras tanto, vamos a enfocarnos en este partido en contra de Valencia. Así que, vamos allá. Fofaná. Está esperando, está esperando el Valencia. No quiere arriesgarse porque sabe de la peligrosidad de nuestros jugadores, que son rapidísimos. Pero, pues bueno, ya encontramos el espacio. Y aquí viene Marc sacando ese magnífico centro. Y ahí está, señores. Pues, el primero cayó y fue de Alvarito. Así que nos adelantamos en el resultado. Un golito a cero. Bueno, señores, hay que buscar el tercer gol, el segundo golito, perdón. Pero bueno, ya recupero aquí Alvarito. Vamos a ver si tenemos esta oportunidad. No, ya la perdió Alvarito. Yuff, Yuff con el balón. Yuff para dónde se la da a este güey. No sé ni cómo se llame. No lo conocen ni en su casa. Pepe Lu nuevamente para este güey. Cuidado. Bueno, qué pasó ahí con Diamondé. Es increíble. Cabral nos acaba de meter otro gol. El primero, perdón. Bien, ahí Julián. Anzu. Anzu para dónde. Es que no lo dejan en paz a Anzu y Anzu Fatih, que es medio güey. Pues ya le robaron el balón. Nakamura. Nakamura. Nakamura viene peligrosamente. Atención con Nakamura. Que es increíblemente buenísimo Nakamura. Pero bueno, ahora sí Diamondé reaccionando. Atención. Bien Chuameni. Pero rebote como siempre. Les tiene que beneficiar a ellos. Pofaná. Se está terminando la primera mitad, señores. Chuameni. Vamos a ver si logramos algo en esta última jugada. Buen baloncito para Alvarito. Alvarito ya hizo el recorte. Alvarito se tardó bastante. Y pues bueno, no consiguió nada. Bueno, se vio muy lento Álvaro ahí, ¿eh? Álvaro. Álvaro ya se lo robaron. Todi Bo se la robó. Y cuidado que viene Cabral. Cabral peligrosamente. ¿A la dónde Cabral? Diego López. Es increíble de verdad lo de Diamondé. Que vuelve a cagarla. Y lo de Cabral es magnífico, ¿eh? Lo de Cabral es magnífico. Baloncito que tiene Álvaro. Vamos Álvaro. Bien baloncito. Buen balón. Buen balón. El segundo. Bien. Metemos el empate, señores. A ver si podemos lograr darle la vuelta. Porque, pues bueno. Así como está el Valencia, es increíble. Se hecho a Mení. Está cagándola también. Voy a hacer un ajuste. Voy a sacar. Se me olvidó sacar a este güey de. De Ansu Fati. Porque no está rindiéndome aquí en este partido. Y bueno, vamos a ver si podemos lograr aquí el tercero. Podemos lograr, sí. Se logró, señores. Tercer golito de. No sé si es hack trick ya de este güey. No recuerdo quién metió el primero. Pero bueno. Al menos ya se consiguió el tercer gol en este partido. Vamos, Juliáncito. A ver si podemos lograr un cuarto golito aquí. Pero viene completamente solo contra. Es que de verdad. ¿Dónde están los demás? De verdad. No están los demás. ¿Dónde? ¿Dónde diablos están los demás? Vienen trotando los güeyes. Y bueno. Aquí otro poste. Y pues bueno. Al menos se metió Julián. Ahora sí ya es hack trick. Si no estaba seguro. Ahora sí estoy completamente seguro de que es hack trick. Vaya. Otro poste. ¿Cuántos más? De verdad. Este es el episodio de los postes y travesaños. Es increíble de verdad lo que hace. Vamos a sacar a Camavinga. Diouf con el balón. Dove. Bien. Perfecto. Pepelu. Diouf. ¿Para dónde, Diouf? Bien. No, no es foul. Árbitro. No es foul. ¿Cómo te gusta inventar faltas a lo güey? Vamos, señores. Bueno. Es increíble. Nakamura es Cristiano Ronaldo en japonés. Este es nuestro. Bien. Se va a terminar. Ya lo vas a pitar. Pues bueno. Nos sacamos el triunfo. Un partido complicado otra vez. Para variar. Y ahí está. Álvarez se lleva el hat-trick. Tres golitos. Y efectivamente fueron. Muy bien. Bueno. Era buena para el Huesca. Porque creo que de este. Tras este partido conseguimos los 100 puntos cerrados. Increíble torneo. Bienvenidos sean todos a la gran final. Y aquí vemos a uno de los grandes jugadores que estaremos enfrentando hoy. Y sí, señores. Estaremos enfrentando a Leipzig. Leipzig logró llegar a la gran final de la Champions League junto con nosotros. Estamos en Wembley. Wembley se viste de gala porque estará recibiendo la gran final. La mítica final de la Champions League. Ahí vemos el magnífico trofeo que tenemos ahí enfrente. Un magnífico trofeo tan anhelado por muchos clubes europeos. Pero son pocos los que tienen el privilegio de estar en esta gran final. Y obtener esta magnífica orejona. Vamos a ver qué tal nos va, señores. En este último partido de esta temporada. La gran final de la Champions League. Bien. Alvarito recupera el baloncito. El coreano. Digo este. Cucureya. Otra vez con Chua Mení. Alvarito. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Eso no es foul? Sí, no mames. Esa mamada, Arby. Esa mamada, Arby. Christensen. Para podérsela dar otra vez a Christensen. Viene peligrosamente. Cuidado que viene peligroso el Leipzig. Oh, no puede ser, señores. Pero qué error defensivo. Unaín Simón no puede rechazar ese balón. Le rebota y pues va a caer al fondo de la portería. Bueno, no es que vaya el Leipzig lo que tiene. Cómo está jugando. Vamos. Buen baloncito. Vamos, Julián. Vamos, coreano. Este es tuyo, coreano. No te van a alcanzar, coreano. Este puede ser. Coreano, coreano, coreano. Oh, coreano acaba de empatar, señores. Magnific. Magnifico. Increíble empate. Ya lo logramos. Pero vaya a sufrir, eh. Un córner que perdió el Leipzig. Y ahí está el contragolpe. Y muy bien el coreanito, eh. Viene Uñal con el baloncito. Perfecto. Fofana. Arnau. Diamondé. Cucureya. Partidazo que estamos presenciando en Wembley. Partidazo, señores. Vamos a ver, Alvarito, que este puede ser el segundo. Puede ser el segundo. Puede ser el segundo. No puede ser. Es el segundo, señores. Es el segundo gol del partido. A favor del Huesca, por supuesto. Oh, no puede ser. Lo que está haciendo el Huesca de Nachito Ambriz es increíble. Buen golito por parte de, eh, este, Alvarito ahí. Buena filtrada por parte también de, este, Julián. Nouri. Bien, Alvarito ahí sacándole el balón a Nouri. Y viene Camavinga peligrosamente que puede sacar el disparo. Pero sigue corriendo, güey. Sigue corriendo. Bien, perfecto. Está atravesándose ahí Chuameni, eh. Garantía total en medio campo Chuameni. Vamos a ver aquí la velocidad de Adeyemi. Vamos a ver Adeyemi. Vamos a ver Adeyemi. Vamos a ver Adeyemi. Adeyemi la adelantó bastante. Adeyemi no puede ser. No puede ser Adeyemi. Ah, no puede ser. Eh, pero ya la recuperamos nuevamente. Vamos a ver si podemos lograr algo aquí. Otra vez Adeyemi. Adeyemi decide ir hacia atrás, pero vaya barrida de este güey que casi le saca lo que no, eh. Camavinga. Buen baloncito. Buen baloncito. Julián Álvarez, señor. Julián Álvarez lo que acaba de hacer, Juliáncito. Es increíble lo que acaba de hacer Julián Álvarez aquí. Bajo ese pase filtrado por parte de Camavinga dejándolo completamente solo. Adeyemi encuentra aquí. Vamos a ver si pase filtrado para el coreanito. El coreanito. Ay, no puede ser. Casi se venía el cuarto. Casi se venía el cuarto. Decide pararse Pellegrini porque le cayó Arnau. Gil con el balón. Ahora Lagmadi. Bueno, cuidado. No puede ser. No puede ser, señores. A diez minutos de que termine el tiempo regular. Nos acaban de meter el segundo. Y pues de un gol totalmente extraño. Esto se lo inventó FC. Pero bueno. Ochenta y nueve minutos de juego. Viene Arnau. Baloncito que tiene el barito. Se está terminando, señores. Esta gran final. Y parece ser que se la va a llevar el Huesca. Parece ser que se la va a llevar el Huesca, señores. Aquí viene Julián. Ya se la robaron. Terminalo, árbitro. Terminalo. Increíble, señores. Lo que acaba de lograr el Huesca. Por primera vez en su historia. El Huesca es campeón de la Champions League. Después de algunos intentos. Por fin llega la final. Y por fin gana esta final. Se lleva la orejona a casa. Se lleva la orejona. Increíble lo que ha hecho el Huesca. Desde sus inicios. Cuando Nachito Ambriz llegó a tomar las riendas del equipo. Vaya. Vaya. Por primera vez Nachito Ambriz se lleva a la máxima competición europea. Y la tiene en sus manos. Increíble lo que ha logrado el Huesca después de tantas temporadas. No recuerdo ya cuántas temporadas. Creo que son cinco o seis temporadas que hicimos con el Huesca. Pero por fin. Aquí está Fofaná. Levantando este magnífico trofeo que se lleva el Huesca a casa. Wembley es nuestro. La Champions es nuestra. Disfrutemos este título porque lo merecemos totalmente. Merecemos este increíble trofeo señores que tanto estuvimos buscando. La temporada pasada estuvimos muy cerca. El City nos eliminó en semifinales. Pero en esta ocasión no los volvimos a enfrentar y los eliminamos. En los cuartos. Y nos encontramos al Real Madrid y también le dimos una paliza tremenda. Llegamos a Wembley. Y nos pusimos los pantalones y acabamos con el Leipzig. Increíble lo que acabamos de ver señores. Ah no puede ser. Es increíble lo que ha logrado el Huesca en estas temporadas. Que lo disfruten los muchachos. Que lo disfruten a Chito Ambrés. Porque somos, ahí lo dice, Huesca campeón de la UEFA Champions League. Pues chicos, después de esta magnífica temporada, hemos hecho la épica. Ahí está. La Champions League es del Huesca. Después de tanto tiempo, el Huesca ha podido ganar este magnífico trofeo. El Huesca ha sido campeón de la Liga, ha sido campeón de la Copa, ha sido campeón también de esta Champions League en esta ocasión. Increíble torneo por parte del Huesca. Cómo quedó en la clasificación. Ustedes lo pueden ver ahí. Cien puntazos. Increíble lo que ha logrado el Huesca de Nachito Ambrés durante toda esta magnífica temporada. ¿Cuáles son los números que ha terminado la plantilla en concreto? Vamos a ver estadísticas. Me fuimos mucho allá. Goles. El magnífico goleador, pues es Alvarito. De ahí lo sigue Julián Álvarez, que increíblemente podemos ver ahí que Alvarito ha hecho muchísimas cosas. Desde su llegada al Huesca. Se le dio la oportunidad y demostró la calidad que ahora tiene. A Julián le costó, pero ahí está. Ahora con 42, Diana. Víctor Ocimen con 26. Adeyemi con 14. Kamavinga 11. El coreanito 9, aunque no tuvo muchas oportunidades, pero ahí se vio. Chuamení con 6 goles. Ángela Larcón 5. Nico Williams 4. Diamondé 3. Ansu Fati 2. Varela igual 2. Martínez 1. Esos fueron los, en cuanto a número de goles. En cuanto a las asistencias, el máximo asistidor igualmente fue Alvarito con 25 y Julián Álvarez con 24. Increíbles números por parte de estos dos jugadores, pues increíbles en la competición. ¿Cómo terminan nuestros jugadores en cuanto a medias? Víctor Ocimen subió un puntito con 92. Chuamení también subió uno y llegó a 91. Julián Álvarez subió tres y llegó a 91 también. Kamavinga llegó a 90 y subió un puntito. Unaín Simón llegó a 89 subiendo dos puntitos a sus 31 años de edad. Eh, Adeyemi subió un puntito, 88. Ansu Fati no subió nada. Arnau Martínez subió un puntito, increíble también este español. Fofaná subió un puntito, llegó a 87. Marco Curella de verdad me enamoró este jugador. La forma en que juega, el que se mueve, centra y va hacia el frente y también defiende. Increíble jugador, eh. Marco Curella con dos puntitos que subió, llegó a 86. Nico Williams llegó a 86 también con un puntito que subió. Diamondé, increíble marfileño también. De garantías este defensa que llegó a 85 y subió dos puntitos. Alvarito solamente subió un puntito y llegó a 85. El coreano subió tres, llegó a 85 a sus 30 años de edad. Eh, Varela no subió nada pero quedó en 84. Kepa no subió nada. La verdad no me gustó para nada este jugador. Alarcón subió un puntito, llegó a 82. Federico Pereira desde su llegada subió un puntito, llegó a 82. Gutz ahí se quedó con 81, subió un punto estando de préstamo. Larson subió un puntito, 81. Araujo subió un punto, llegó a 80. Aquí vemos a Contreras con 78. El mexicano subió cuatro. Estrada subió tres, llegó a 77. Cocolizo no subió nada pero vaya, magnífico jugador. Espinosa llegó, terminó con 75. El peruano. Fuentes, 74 puntos. 71 para Paz, 71 también para Dumbiá. 71 para Jiménez y Acuasi, así como también para Cristóbal Sánchez. Hong subió a 3, 70. Igual Papadopoulos, 70 con Mosquera que también 70. Zahid, 68 puntitos de media. Y Papa, 68. Esas fueron las estadísticas de nuestros jugadores en cómo quedaron, cuál fue todo lo que hicieron más que nada. A ver, vamos a ver aquí, este, dónde estoy. En las estadísticas en la liga, cómo quedaron nuestros jugadores. Alvarito, pues es el máximo anotador de la competencia en la liga eSports con 30 goles. Ahí Álvarez, Julián, se estaban peleando eso. Pero bueno, también. En la Supercopa, pues Álvarez junto con Alvarito y Félix, Joao Félix, dos golitos. En la Copa de España, Marín y Colombo ahí. Increíble ese jugador. En la Supercopa, en la UEFA, pues no nos interesa. En la Champions, Álvaro y Álvarez. Increíble, de verdad. Estos dos delanteros que tuvimos. Algunos de ellos tienen que ganarse el Balón de Oro. Lástima que no tenemos esta competición. O este, más que nada, trofeo aquí. Porque, pues, eso es para Next Gen, ¿no? Fofaná aquí en la Europa League. Pero bueno, no nos interesa. También la conferencia. Estos son en cuanto a asistencias. Álvaro y Álvarez. Nuevamente, increíble. Ahí pudimos ver en la Champions League, pues Álvarez y el coreanito. Y también Álvaro. Vaya, nos llevamos absolutamente todo, ¿eh? Absolutamente todo, creo yo, nos hemos llevado. En porterías imbatidas, Unaín Simón. Increíble lo de Unaín Simón. Ahí también demostrando la calidad. En la Champions, pues, fue Ederson y Mamardasvili y Courtois. Ahí, donde quedó Unaín Simón, quedó en la doceava posición. Vaya, solamente dos. Pero bueno, esas son las estadísticas en cuanto también a los jugadores, que es lo que llegaron a hacer. Vaya magnífico torneo que acabamos de tener, señores. Me duele mucho despedir este modo carrera, pero, pues, ha llegado a su final. Nachito Ambriz era su objetivo desde que tomó las riendas, subir, subir, señores, a primera. Y, pues, por supuesto, tratar de buscar, de obtener este magnífico trofeo que es la Champions League. Lo logró, lo tiene Nachito Ambriz. Y, pues, bueno, no me queda más que también agradecerles a ustedes el haber observado este modo carrera que, pues, hemos traído al canal. Espero que también ustedes lo hayan disfrutado muchísimo, al igual que nosotros. Todavía le queda mucho a este FC. Así que vamos a ver si podemos iniciar otro modo carrera. Este, vamos a ver en dónde. Bueno, ya tengo pensado en dónde, pero, mientras tanto, pues, espero que hayan disfrutado este magnífico video. Me va a doler mucho ya no volver a jugar este, el Huesca. Vamos a seguir con el modo carrera de, pues, también de, este, el Stockport. Espero que también lo puedan seguir observando, lo puedan seguir viendo. Mientras tanto, pues, solamente me resta pedirles que se suscriban al canal si les está gustando estos modos carrera que estoy subiendo al canal. Y, así mismo, también regalarme un poderosísimo like, por favor. De verdad, me duele mucho despedir este modo carrera, pero todo lo que comienza tiene que terminar. Y, así es, ha terminado el Huesca. Cuarenta episodios fueron los que tuvimos en este modo carrera. Y, vaya modo carrera que tuvimos. Ojalá y lo hayan disfrutado. Mientras tanto, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.